Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche. Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que hemos conocido los datos de la incidencia de los primeros días del 2022 y sigue en aumento hasta los 1.700. Esta y otras noticias en titulares. Hoy hemos conocido que finalmente excavarán en la rotonda junto al puente del Bivilenari para averiguar qué es lo que está pasando con los socavones en esa zona del puente. El informe se ha remitido a la empresa que lo diseñó, que comenzará las obras en breve. En este 7 de enero han comenzado las rebajas de invierno. Todos los comercios comienzan con sus descuentos y esta casa Telenit se suma a la campaña con programas especiales y un sorteo en nuestra página web. Y Melchor, Gaspar y Baltasar se han marchado ya de Elche después de repartir ilusión en una cabalgata que posiblemente mantendrá el recorrido por las calles de Carrús después del éxito, que confirmó la concejalía de fiestas en la retransmisión en directo que hizo Telenit. Y el Elche venció a la Almería gracias a los goles de Piatti y Guti. Los de Francisco se medirán ahora, en octavos de la Copa del Rey, al Real Madrid. Pero el foco franquiverde está puesto en el duelo de Liga del próximo lunes ante el Español. Hoy es 7 de enero. Las temperaturas han bajado bastante. Vicente Bordonado. Para el fin de semana subirán las temperaturas, pero volverá el viento fuerte de componente noroeste. Hoy las temperaturas todavía bajas en buena parte del territorio. No hemos superado los 15-16 grados y temperaturas nocturnas que en el sur del Camp de Elche bajaron hasta un grado positivo. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Empezamos con el primer dato de la pandemia de este 2022. Porque en estos primeros días del año se han notificado 874 nuevos contagios. Eso sitúa la incidencia algo por encima de los 1.700 casos. En los hospitales la presión se mantiene y hay 52 personas ingresadas, 9 de ellas en la UCI. Por cierto, que mientras continúa la vacunación en el Toscar. Que la semana que viene vuelve a abrir sus puertas para administrar la tercera dosis a aquellos que hayan sido citados. Pero también la primera y segunda a aquellos mayores de 12 años que quieran sin necesidad de tener cita previa. El lunes empezarán a las 9 de la mañana y continuarán durante toda la semana en horario de mañana y tarde. Más allá del COVID. Las obras van a continuar en este 2022 en la zona del puente del Bivilenari para averiguar de dónde surgen los continuos socavones que tiene la zona. Un informe ya descartó que hubiera filtraciones de agua y situó el problema justo debajo de la rotonda frente a Cáritas. Hoy hemos conocido que se va a excavar esa zona para conocer exactamente de dónde surgen los levantamientos. Los socavones del puente del Bivilenari han vuelto a poner en jaque la estabilidad de la estructura. A pesar de su reciente reparación, el ayuntamiento puso en marcha un estudio de campo para conocer por qué se producen los socavones. El informe descarta que haya filtraciones de agua que afecten a la estructura, pero confirma el mal estado del relleno del contrapeso, que es vital para la estabilidad del puente. El contrapeso es de 32.000 toneladas, equivalentes a un edificio de seis plantas, y sufre junto a su relleno movimientos que catalogan de rápidos. Ese gran contrapeso, pues claro, hubo que hacer un vacío en el terreno natural para construirlo. Bueno, pues luego ese vacío se construye el contrapeso y luego hay que rellenar lo que toca las paredes, la parte externa del contrapeso. Bien, pues los rellenos alrededor de este contrapeso se encuentran en mal estado, aunque eso se hizo, no me cabe duda, porque no estábamos los aquí presentes, pero aunque se hizo con todo tipo de garantías y con todo el buen hacer de una obra, el caso es que por lo que sea, actualmente no presentan la densidad, la cohesión que deberían de presentar. Para atajar el problema, el Ayuntamiento enviará el informe a la empresa que diseñó el puente, que se inauguró en el año 2000. Tras poner en común conclusiones, comenzarán una vez más obras en este mismo año, que pasan por abrir la zona donde se producen los socavones, es decir, en la rotonda. Va a ser necesario abrir toda la zona donde ahora mismo se produce el socavón, porque el propósito es todo lo que pone en el informe poder contrastarlo visualmente a través de una actuación en profundidad que nos permita ver el estado de los rellenos y también de esas losas de contrapeso para propiciar que la reparación que se tenga que realizar pues sea lo más estable posible y perdure en el tiempo. Y por otro lado también a expensas que los autores del puente nos planteen su opinión sobre ese posible movimiento de la losa de contrapeso, de la grande, y que sería necesario en el caso de que eso confirmen que sea así. Aunque el estudio haya terminado, mensualmente se realizarán mediciones topográficas para seguir de cerca posibles movimientos. Bueno, hoy han arrancado, de forma oficial, las rebajas de enero y los establecimientos de la ciudad ya se están preparando para la llegada del fin de semana. Los carteles de todo al 50% e incluso del 70% ya inundan los escaparates del municipio y los comerciantes esperan que esta campaña sea un éxito después de las ventas que han tenido durante estas fechas navideñas y que se recupere la presencialidad después de un año marcado por las compras online. Nosotros hoy nos hemos acercado a hablar con algunos centros comerciales y también con clientes para que nos cuenten qué esperan de estas rebajas. La mayoría de las tiendas y escaparates de la ciudad ya están preparados para las rebajas. Esta mañana ha comenzado esta campaña en la que los establecimientos han abierto sus puertas con la esperanza de que a pesar de la situación sanitaria y de la posibilidad de las ventas online, los ciudadanos acudan a sus locales. Espero que el centro comercial, al tener empresas muy fuertes en textil, que nos ayude a tener ventas, pero en rebajas no somos muy fuertes. Sí que tenemos algún artículo que otro, pero es verdad que en rebajas no somos fuertes en rebajas. Suelen haber bastantes ventas online, pero a tiendas viene muchísima más gente que online. Muchísimas, porque en Navidad ya ha sido una locura, o sea que me espero muchísimo más ahora en rebajas. En el centro comercial los descuentos llegan al 50% y esta mañana muchos helicitanos ya se han acercado para realizar sus primeras compras. Eso sí, la mayoría tienen claro que no quieren gastar de más, pero tampoco fijan un límite. Pues en principio no pensaba comprarme nada, pero bueno, al final siempre te das una vuelta y acabas viendo algún chollo que te viene bien y acabas comprando un teló. Pues la verdad es que no sé, o sea, ir a las tiendas y así, si hay alguna cosa que me guste, pues la cojo. O sea, no tengo pensado ni 10, 20, 30, algo que necesite, que esté rebajado, lo compraré. Hombre, tampoco quiero gastar mucho, mucho. Límite no, pero tampoco me quiero gastar 100 euros. Pantalones para ir a trabajar, camisetas para ir a trabajar, zapatillas para ir a trabajar, bastante cosas. No he tenido presupuesto, vengo así a gastar un poco lo que he trabajado, me lo gasto. Cosas que me hacen falta. Pantalones vaqueros, zapatos y todo lo que pueda y más, lo que me guste, me lo compro y ya está. Con la llegada del fin de semana se espera que la gente decida acudir a los locales para mejorar las ventas y además los comerciantes no pierden la esperanza, ya que la campaña de Navidad ha sido todo un éxito. Con la llegada de las rebajas son muchas las ofertas y descuentos que los comercios van a empezar a ofrecer. Bueno, para descubrir dónde están los mejores, Tele-Edge realizará una sección especial en nuestro magazín Entre Amigos cada viernes. Será a las 12 en el 101.4 de la FEM cuando les contaremos qué grandes ofertas y dónde encontrarlas. Además, pueden ganar un regalo gracias a estas marcas y que cada viernes, ya que cada viernes hará un sorteo gracias a nuestras marcas colaboradoras. Para participar solo es necesario rellenar el formulario en la página web tele-edge.es barra rebajas. A nivel municipal, se retoma la actividad política tras el final de las fiestas navideñas. El PP arranca este nuevo año proponiendo al Gobierno la puesta en marcha de las ayudas al pago del recibo de la luz a las familias vulnerables, así como otras medidas que hoy ha presentado Pablo Ruz, quien ha exigido un plan ambicioso, por ejemplo, para aparcamientos, que incluye acuerdos con los propietarios de solares para generar aparcamientos en superficies. Pedimos un plan ambicioso de aparcamientos porque este es un problema real que existe en la ciudad de Elche llegando a acuerdos con los propietarios de los solares que no están en promoción para reducción del IBI, bonificación del IBI y que el Ayuntamiento genere aparcamientos en superficie gratuitos, que es algo muy importante y muy necesario, y en tercer lugar, cultura. No solamente pedimos un plan integral de desarrollo cultural, sino que iniciamos el año con una idea clara por nuestra parte, la oposición frontal a la privatización del convento de las Clarisas. En Elche la televisión es Tele-Elche, y Tele-Elche es mucho más que una televisión. En abierto, gratuita y en todos tus dispositivos, para que estés siempre informado de lo que ocurre en Elche. Tele-Elche, mucho más que la televisión de Elche. Ayer se celebró el sorteo del niño. Después del sorteo extraordinario de Navidad, este, el del 6 de enero, también ha vuelto a traer la suerte a Elche. Aunque esta vez solo ha sido un pellizco del segundo premio, que ha estado repartido por todo el país, y uno de esos, decimos, ha sido vendido en Elche, en Carrús, en la calle Tomás y Valiente, donde hemos estado esta mañana. Tras la suerte de la lotería de Navidad, Elche vuelve a estar, de enhorabuena, esta vez con el sorteo del niño. Y es que en el kiosco Moya de la calle Tomás y Valiente, número 32, en Carrús, se ha repartido suerte a algunos licitanos, con un segundo premio. El 44.469 ha sido premiado con 75.000 euros al décimo. Y Lucrecia, la dueña del kiosco, está muy contenta, y además hace un llamamiento a los licitanos para que compren el décimo electrónico o décimo azul. Pues mucha alegría por toda la gente, súper contenta y súper nerviosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso, que se conozca mucho el décimo azul, que está muy descolocado, y mucha gente no lo conoce, que vea que toca igual en un lado que en otro y que no tienen que desconfiar para nada. Desde hace años, Lucrecia vende los décimos a través de máquina, ya que la diferencia de realizarlo por ventanilla es mínima, aunque da la posibilidad de acceder a más números. Son por máquina. Nosotros aquí trabajamos con máquina. Todos los números que tenemos salen con máquina. La diferencia nada, porque vale lo mismo y es igual. El mismo número que está en una administración, por ejemplo, doña Manolita, que se saca el mismo número. El mismo número está en el terminal. Entonces hay números que no tienes ni que ir allí, porque se pueden sacar por el terminal. Entonces, bien, está todo muy repartido. La diferencia es que se reparte por toda España, no se queda solo en una administración. En Elche este año se han puesto a la venta alrededor de 330.000 décimos, lo que supone algo más de 6 millones de euros. Por lo tanto, los ilicitanos se han gastado una media de 60 euros por persona. De la ilusión de los mayores a la de los pequeños, porque en la noche del 5 de enero las calles de Elche volvieron a acoger la cabalgata de Reyes, que hizo que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieran Carrús antes de llegar al Palacio de Altamira, en un recorrido que agradó a público y a concejalía, que ya se plantea mantenerlo para otros años. La situación sanitaria obligó a cambiar el recorrido de la cabalgata que partió desde la diagonal con la avenida de Novelda para pasar por calles más anchas. Fueron centenares los ilicitanos que se agolparon en este nuevo recorrido, que por primera vez pasó por Carrús. La edil de fiestas al término del desfile aseguró en Teleelch que estudiarán mantener el paso por estas avenidas dado la buena acogida. El público respetó las normas sanitarias, como el uso de mascarillas, aunque era difícil mantener las distancias entre grupos. El desfile contó con la participación de varios entes festeros, que acompañaron a diversos cuerpos de baile y personajes infantiles que hicieron disfrutar a los más pequeños en una cabalgata que devolvió la ilusión a las calles. Teleelch retransmitió en directo este desfile a su paso por el Palacio de Altamira, donde este año se suprimió la adoración de los reyes al portal de Belén. Aún así, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a todos los niños y mayores que salieron a la calle a verles. Y cuando terminó la cabalgata, volvió la quema de Les H sin ningún tipo de incidentes. Cabe destacar que este año se han evitado las aglomeraciones de personas tras la recomendación de la concejalía de evitar juntarse en grandes grupos después de pasar la cabalgata. De hecho, se volvió a respetar esta tradición de alumbrar el camino a los reyes magos con el seaso de las palmas secas atadas a una rama de palmera. Los más pequeños volvieron a llamar a Melchor, Gaspar y Baltasar en diferentes plazas y puntos de la ciudad, eso sí, como decimos, en grupos reducidos. Eso sí, este año se vieron menos hachas de años anteriores. Y con la llegada de las rebajas también decimos adiós a la Navidad, a la vez que muchos ya se preparan para volver el próximo lunes a la rutina con el retorno de las clases con el 100% de presencialidad. A primera hora de la mañana ya no quedaba ni un rastro del Belén viviente en Tras Palacio y ya había comenzado a desmontarse las casetas en el paseo de la estación, aunque la feria, con esa gran noria, seguirá abierta durante todo el fin de semana. Y Cian Martínez, cuéntanos. La Navidad ha llegado a su fin después de un año de celebraciones marcado otra vez por las medidas sanitarias, por el uso de mascarilla o por el distanciamiento social. Pero esta Navidad se ha acercado un poquito más a la normalidad con celebraciones multitudinarias esperadas en estas fechas del año, como es la cabalgata. Pero síntoma de que finaliza la Navidad es que ya se ha retirado el Belén viviente de pobladores ubicado tras las fuentes de Tras Palacio y lo que sí seguirá durante todo el fin de semana será la feria de Navidad ubicada en el paseo de la estación. La normalidad, la rutina llegará para quedarse a partir de este lunes cuando comiencen las clases presenciales al 100% en todos los niveles educativos. Gracias Isiar y bienvenida de nuevo. Por cierto, que coincidiendo con el final de la Navidad hemos conocido que el Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para que el belenismo sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. La edil de fiestas, Mario Lagaliana ha destacado el gran arraigo del belenismo en Elche que además tiene uno de los belenes más extraordinarios de la comunidad. El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para que el belenismo sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial. Y es que la acción de montar un belen es una tradición de religiosidad popular que tuvo su origen en la Edad Media, pero que con el paso de los siglos ha trascendido lo estrictamente religioso, ha sobrepasado la dimensión cultural y ya se ha convertido en un hecho sociológico. La edil Mario Lagaliana ha aplaudido esta noticia ya que asegura que el belenismo contribuye a la protección de las tradiciones, la cultura y la historia, generación tras generación. Y ha destacado el gran arraigo que tiene el belenismo en Elche, ya que dice, contamos cada año con uno de los belenes municipales más extraordinarios de la comunidad, con el belen viviente de pobladores y con un museo como la Casa del Belén, dedicado exclusivamente a esta disciplina. Además ha felicitado a la Asociación de Belenistas por la gran labor que realiza la difusión de esta tradición. En clave de sucesos, les contamos que la policía local detuvo el pasado día 28 a un hombre de 56 años por robar en una vivienda en rehabilitación. Un vecino alertó de madrugada de la presencia de un intruso en el interior de la casa tras haber escalado por el andamio y accedido por una de las ventanas. Los agentes llegaron rápido al lugar donde observaron una silueta a través de la ventana del primer piso y le indicaron que saliera al exterior. Allí afirmó que estaba sustrayendo objetos para venderlos y conseguir dinero para consumir sustancias estupefacientes. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias polizales previo paso por un centro médico. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hasta aquí el informativo pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá el próximo viernes a las 7 de la mañana en Teleelche Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. ¡Suscríbete al canal!